Ante la dirigencia gremial de la ciudad, el alcalde Mello Castro presentó el Pacto por la Empleabilidad Juvenil, con el cual busca favorecer a más de 300 jóvenes del municipio. Hemos escuchado a los jóvenes, ese estallido social que se ha presentado en el país lo hemos leído, por eso hoy hacemos este Pacto de la Empleabilidad, beneficiando a más de 300 jóvenes, donde vamos a financiar el 25% del salario mínimo. Hemos hecho un pacto donde hemos querido incluir al Sena, donde hemos incluido a Confasesar, donde hemos incluido a la Cámara de Comercio, a Fenalco, y la invitación es a seguir trabajando. Muchas personas nos lo han venido manifestándose a lo largo del tiempo, y aquí hay unos resultados importantes donde queremos mostrarle a nuestro municipio. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, Más la Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la Restaurante Bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la Resto Bar. Contacto 323-461-2786. Más la Restaurante Bar.